¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy esta vez es un video para el canal. Estamos jugando Novi aquí. ¿Por qué? Porque vamos a escapar, vamos a escapar pasando nuestros niveles, pero no todos, porque va a estar muy largo, solo va a ser corto, no sé corto, pero pues bueno. Antes que nada, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdan el mundo de uno de mis videos. Vamos a comenzar con el video. Como siempre yo que es tan más difícil acá y como siempre me caigo, pero bueno, no quiero caerme esta vez. Ahora sí, ya no me quiero caer, la verdad, que ya me, bueno sí, eh, tenemos que tocar estas cosas que no sé qué es, y pues ya tocar, yo toque esta parte, y pues ya que pues, no sé, y otra vez, ya toca otro chest point. Tenemos que saltar, no debemos, ay, me morí, no debemos de morir, porque si no, ni modo, así que pues, es que es un poco más lindo que nunca, pero bueno. Vamos, 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 vamos ay no, aqui esta va a estar mas dificil salteo como sin nada no lo entendi, es que no lo entiendo de ese parte vamos a empezar con el nivel vamos a saltar, saltar necesitamos saltar acá y acá y acá tenemos que tener cuidado de que no tocarlo verde fuerte que yo veo, que si ay me comodí porque siempre lo mismo no lo siempre, lo siempre y chicos si quieren que hagan mas videos me comentan y pues ya pero bueno si quieren mas videos con el Jimmy pues lo van ya así que pues y también voy a jugar un juego que se llama Yanderis Humilent es un juego que nada mas es no es el verdadero pero pues es un juego donde yo juego y pues bueno se los enseño pero ahorita no porque pues estoy jugando Roblox y pues yo juego mas Roblox que otros juegos así que pues bueno y también si quieren que que juegue mi Taki Angela lo voy a hacer pues porque yo no tengo ya de los dedos sin jugar mi Taki Angela pero bueno y también otra cosa mas largo ay y otra pregunta les si quieren que hagan mas videos con el niño este que es el zombie en su uso lo voy a hacer porque ay me caí porque pues o el pi o no se que otro pues o de los zombies también porque pues si ok es que les digo muchas preguntas ay me caí porque 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 no me voy a caer no me voy a caer que esto es un obvio que no se porque no se no le di chisme o que bueno voy a saltar como sin nada y no tengo que frenar pero bueno a veces si freno que no entendí nada no tenía que tocar es que no le entiendo nada luego después entonces tenemos que saltar acá en estas bolas feas feas bueno estas bolas nada mas no me quiero caer otra vez porque siempre me ando cayendo todos los días todos los días si nunca si nunca la vida si nunca vivo en rorax no vivo en rorax vivo la vida real ay no siempre me pasa ahí es un que hace pues me caigo saltar 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 estos son unos niveles mas dificiles que nunca se puede escapar así que pues bueno tenemos que estar adelante chicos ay me caí ay no no era era los azules yo pensé que era los rojos pero no no era no tengo ay no tenía que no tenía que caer ay no sé cuántos niveles llevo llevo ya llevo no sé no sé cuando llevo ok aquí ya si lo entendí porque voy a saltar y aquí voy a saltar aquí también tenemos que tener más cuidado que nunca y saltar 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 ay no aquí está más difícil pero a ver si así logramos así si logramos vamos a quedar en una boca en serio que feo de un galo no sé no me gusta para nada ay porque si lo veo roja bueno bueno nada más necesitamos saltar ¿qué? no entendí nada me morí me morí me morí es que no tenemos de tocar nada de esto porque si lo tocan pues bueno ya es muy aquí ya no se modó aquí vamos a saltar tocar necesitan no tocar nada de esto les juro que no ay es que estamos en un nivel pero pues ya ¿en qué nivel ya estamos? de hecho bueno ahorita no ahorita no es necesario ay ok ¿cuántos niveles tenemos que agarrar? esto es un ¿qué? no lo entendí otra vez es que siempre me moro en estos niveles odio morirme todos los días bueno ¿qué? ¿otra vez? ay 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 mira tú ay si no me interesa porque no tengo rox por lo menos no sé yo me creé mi oque mi oque hay gente que me está copiando mi oque no sé no sé porque cuando yo lo hice primero y la gente te voy a copiar mi oque tu oque perdón no no me copian mi oque yo vi una chica que copio un oque que tenía yo antes y ¿loque? ¿cómo? me copian ay chicos permí no quiero viajar ay no bueno chicos vamos a dejar este video porque ya ni modo chicos vamos a dejar el video aquí bueno adiós bye bye bye